Perdónenme si me quiera la voz, pero el grupo más importante de rock que teníamos no se va a poder presentar y pues llena de tristeza que no llegue el management de Horn, porque ya venía del camino del aeropuerto de Van Nuys de California y a la media hora se tuvo que regresar el avión por una falla técnica. Lo que era alegría terminó casi al concluir la jornada del Machaca, pues a dos horas de su presentación pactada con los regios, así se anunció que Korn no llegaría al festival. Si ves aquí en el Machaca hay demasiados metaleros, bueno New Metal que traen la playera de Korn, o sea, muchos venidos solamente por Korn como yo, la neta si me voy triste, o sea, es una ilusión que te hace comprar el boleto desde etapa creyente. La verdad muy mal, o sea, gastamos, o sea, para nada la verdad. Pese a ese incidente y el calor, el Machaca se llevó a cabo con éxito. Durante casi 12 horas, más de 40 artistas desfilaron por los cuatro escenarios colocados en el Parque Fundidora, en donde sin importar el género musical, hicieron vibrar a los presentes. Alicia Villarreal demostró ser profeta en su tierra. Minutos antes, sentidos opuestos, Hanson, Caloncho y hasta JNS con Marta Sánchez de sorpresa hicieron lo propio. Magneto Westlife y Nelly Furtado llenaron de recuerdos al público. ¿Qué decir de Binomio de Oro, Jumbo y Caligaris? Estos últimos iniciaron la fiesta que continuó Serge, Matute y Floralda. Fue así como tras cancelaciones y calor intenso, el Machaca salió a flote. Telediario, tras los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!